saludos y bendiciones para todos y todas este tutorial lo hago principalmente para los estudiantes de la universidad autónoma de santo domingo ya la plataforma se trata nada más y nada menos que de la plataforma virtual ya está completamente terminada ya no hay ningún problema podemos entrar a iniciar clase aunque ya tenemos una semana aprobando y dijeron que eran dos semanas ya no hay ningún problema bueno señores si usted no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen las notificaciones y de la me gusta porque de esta manera es que youtube posiciona mi vídeo bueno señores vamos a iniciar de manera inmediata recuerden que yo estoy trabajando desde una pc pero se puede hacer desde cualquier teléfono inteligente vamos a escribir en google podemos escribir a universidad autónoma de santo domingo también podemos escribir uaz ahí mismo aparecerá uaz virtual mira acá salen varias opciones vamos a dar aguas virtual y miren señores nos va a redirigir de manera inmediata a la plataforma de la uaz virtual miren por acá tenemos tutoriales estudiante docentes son tutoriales que usted lo puede ver bueno acá vamos a entrar por acá donde dice campus virtual de grado le damos clic y de manera inmediata nos va a llevar donde debemos poner nuestra matrícula y contraseña le damos clic y ya entramos a recibir clases miren señores aquí ya tenemos cinco materias que es la que estamos cursando ya hemos recibido clases en ella pues señores vamos acá a la flechita le damos entrar y funciona igual para todas las materias miren acá los profes los maestros estarán publicando sus informaciones por acá miren estos son los foros por aquellos que eran los foros de información también suben algunos algunos avisos tenemos novedades por aquí también los temas trabajan por aquí y un sinnúmero de algunos detalles miren para acá cuando usted cuando usted va a entrar a clase cuando usted esté en hora de clase baja a venir acá abajo miren aquí 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 usted entra donde dice videoconferencia mire aquí videoconferencia te le da clic y de manera inmediata entramos por acá y le da acceder es obvio que en este momento como no estamos en clase me voy a encontrar solo me voy a encontrar solo en la plataforma en el aula de clase vamos a decir mire aquí ponemos aquí ponemos nuestro nombre para iniciar sesión en la videoconferencia conferencia aquí ponemos el nombre donde está ese código porque si no cuando iniciemos si no cuando iniciemos las clases entonces usted sabe lo que va a pasar que va que vamos a entrar con con ese código y no va a tener nuestro nombre entonces aquí vamos a poner nuestro nombre bueno y así y así cuando le debemos acá donde dice miren algo muy importante antes de que le debemos a continuar o iniciar en la videoconferencia miren es que esta es la camarita si la activamos si la activamos entonces se verá nuestra cara me entiende porque estaremos en vivo de una vez nos mostraríamos nosotros hablando aquí es para el audio pero yo lo voy a dejar así porque como no no hay nadie no es necesario lo voy a dejar desactivado miren acá si pueden ver aquí estoy yo solo aquí estoy yo solito aquí si estuviéramos en clase nos saldría todas las personas que estarían en cuadritos así en la en las clases y lo mismo por aquí son video llamadas y por aquí como le dije que la videoconferencia se activa la cámara y por aquí el micrófono acá esta manito eso es para cuando usted quiera para cuando usted quiera la palabra usted le da clic y la profesora o la persona que está dirigiendo ve que usted está levantando la mano acá esto es para chatear con los mismos participantes y aquí para ampliar la pantalla estos son configuraciones de manejo también de forma hay miren señores pero yo tengo un participante aquí hay una persona aquí hay una persona bueno y lo tengo bueno señores me encontré con una persona aquí vamos a ver hola hola quién es que está en la videoconferencia saludo hay una persona señores miren eso es una persona que está dentro también pero como que no fue como que entró y no sabe que entró comprenden o no sé por qué entró a esta hora pero si hay alguien que no soy yo que está dentro bien ya una vez ya una vez que estamos dentro podemos salir de mucha manera me entienden esto es para compartir para invitar de personas pero nosotros no nos interesa invitar a nadie aquí aquí hay una serie de opciones mires en mi nombre aquí estoy yo ajuste y una serie de opciones que tenemos miren podemos desactivar y activar a esas personas bien bien bueno señores esto fue todo esto fue todo por el día de hoy esperamos vernos en un próximo vídeo y hasta la próxima se me cuidan y y y y y y